BENT es un proveedor de espacios de trabajo premium con servicio. La idea es que uno pueda venir acá y solo traer su computadora y ya, y todo está resuelto. Eso es BENT, un lugar de trabajo para empresas premium. Hoy en BENT estamos haciéndole la bienvenida a una empresa nueva. A todas las empresas que llegan a ser miembros con nosotros les hacemos una pequeña bienvenida, un coctelito para que todos se lleguen a conocer, para darles las gracias de confiar en nosotros, en nuestro servicio de oficinas y hospitalidad. Nosotros llevamos apenas una semana, somos nuevos. Yo creo que es bonita la experiencia porque vas conociendo gente y vas abriendo también puertas. Toda la gente es amabilizada desde la primera entrada que tenés. Siempre te reflejas con una sonrisa y siempre están dispuestos a ayudarte. Entonces, eso es lo que me gusta más. No es amplio, es bonito, es cómodo también. Entonces, y siempre está limpio. Entonces, yo creo que eso suma mucho. Se siente bonito y nos sentimos especiales y, pues, se siente la comodidad y la bienvenida, la cantidad de la gente que hay aquí. Creo que no en cualquier lugar lo hacen. La experiencia vende muy buena. Desde el primer día que venimos, lo recibimos bien. La señorita de recepción es lo máximo. Pues, lo que te hace sentir es que te sientas bienvenido, que te sientas importante, que aprecien que estés acá. Porque eso, si te das cuenta, tal vez no lo hacen en cualquier otro lado. Y es lo que compartimos con los compañeros. Eso no lo hace otra persona, sino alguien que quiere que sea parte de tu familia, que te sientas bien y que te sientas como que familiarizado con el demás. Nosotros valoramos de que todas las empresas que estén acá, que se sientan en casa, que se sientan en un vecindario de amigos. Es algo que no es tan común en muchos co-workings y es algo que nosotros queremos cultivar. Esa es la idea. Si tu comunidad es fuerte, pues tu co-working es fuerte.